Vaya vamos a hacer un juego de piedra, papel o tijera, el que pierda se tiene que sumergir la cabeza de la pila. Vaya. Piedra, papel o tijera allá. Piedra, papel o tijera allá. Piedra, papel o tijera allá. Ay perdí a la Mari. Hay que agacharte y ella te va a meter la casa. ¿Cuántos minutos? Deja que... Vaya ya, ya. ¿Tres veces? Vaya de nuevo son tres veces. Tres veces. A la tercera mejor esto. Piedra, papel o tijera allá. ¿A la tercera? Esperate sí. A la tercera le botamos aquí. Vaya otra vez tía. Ya tú. Piedra, papel o tijera allá. Un poquito de taza. Ella de nuevo. Vaya ahí vas a seguir vos o va a ir otro contra vos. Oye todo yo. Espérate va Fidel. No, ya te pasó. Dale, pasate. Lo mismo. Vamos a ver cuánto. Piedra, papel o tijera allá. Piedra, papel o tijera allá. Piedra, papel o tijera allá. Este ganó. Sí. Perdió, perdió. El que ganó es Jonathan. Jonathan ganó. El que ganó es Jonathan. Jonathan ganó. Tenéla ahí, tenéla ahí, tenéla. Tenéla ahí, tenéla ahí, tenéla. Es que está caída ahí. Ahí, caída. Uy. Uy. Vaya de nuevo. Piedra, papel o tijera allá. Ay otra va. Esta es la fia desde negro, Jacken. Lleigh, calla. ¿Lleigh. Después vamos a la otra. Después vamos a la otra. Piedra, papel o tijera allá. Piedra, papel o tijera allá. Le llegué. ¿Qué? ¿Llegué? ¡Este es yo otra vez! ¡Llegué! 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 ¡Ya tuvo bomba! ¡Hasta que yo le levante! ¡Sí! ¡Voy a allá! ¡Llegué! ¡Tanela, pero y tanela. Hoy también estoy haciendo lo mismo. ¡Habuelo! ¡Llegué! ¡A la otra! ¿Fierta alguna vez? ¡Tolo! ¿Quién va? Este se río ¡Ay, mamá! No molesta Vaya de nuevo, bicho ¡Uy! ¡Ay, pero no hay aire libre! ¿Ya? ¡Ja! ¡Dóquela! ¡Vaya abajo! ¡Abajo! ¡En esta vida todas las paredes! ¡Abajo! ¡Piedra, papel, que se ve allá! ¡Eh! ¡Ey! ¡No, no! ¡Dale! 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 ¡Piedra, papel, que se ve allá! ¡Dale! ¡Pegamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡No hay que no haya aire libre! ¡Derebo, no hay aire libre! ¡Cállate! ¡Jaja! ¿Eh? ¡Eh? ¡¡Eh! ¡Qué poquito, Asafa, pudo! ¡Me da el nuevo! ¡Cállate que lo viene! ¡Callado, va a estar maligask! ¡Aj! ¡Ay! ¡Piedra, papel, que se ve allá! ¡Piedra, que se ve allá! ¡Vaya, Augığımız, va a vos, Marvin! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Piedras, papelos, tijeras, ya. Como que se hacía este, como que se hacía. Piedras, papelos, tijeras, ya. Ay, así es. Ay, solo. ¿Quiénes faltan? Nadie. Piedras, papelos, tijeras, ya. Hola, Dayana. Piedras, papelos, tijeras. Piedras, papelos, tijeras, ya. Piedras, papelos, tijeras, ya. Jajajaja. Gracias. Tijeras, papel y tijeras. Tijeras, papel y tijeras. Tijera, tijera, no, tijera. Mirame, espérate, baby. Ya. Piedra, papel, tijera ya. Piedra, papel, tijera ya. Piedra, papel, tijera ya. Esperate, que lo sacaste de último. Dale, ¿no? ¿Ya? Sí. ¡Ya! Tijera, papel, tijera ya. Tijera, papel, tijera ya. Vaya, te gané. Te ganó. Te ganó. ¿Quién ganó? Nos que estaba hablando de las vacas. No me ganó. ¡Los vemos, mamá!